Bueno, estamos con Fabián Barros, la figura de Laberto, de una victoria, bueno, rara por así decirlo, pero bastante cómoda al final, Fabián. Sí, sí, al principio comenzamos improlijo, no encontrábamos la pelota, ellos nos manejaban el partido, y bueno, terminó en el gol de ellos, obviamente su propio mérito, nos manejaron muy bien el partido en el primer tiempo, con el segundo, luego del reto, nos ajustamos un poco, y bueno, se nos pudo dar el resultado. ¿Qué pasó en ese entretiempo ahí con el profe, con el DT, que cambió tanto el equipo? Sí, no, el DT, digamos, él confiaba mucho en nosotros, nosotros veníamos jugando mal, digamos, no agarrábamos las pelotas, estábamos imprecisos, y bueno, vino un reto bastante fuerte, pero sirvió, sirvió, valió la pena, salimos, jugamos, y bueno, fuimos lo que venimos siendo de todo el campeonato, digamos. Corregime si me equivoco, una asistencia, dos asistencias, y dos goles, así es? No, una asistencia, una asistencia, la primera para el embate, la primera para el embate, después el segundo y el tercero, no, el cuarto. El partido ideal. El partido ideal, el partido soñado, dedicado a nuestro gran amigo, como siempre. Nosotros, desde que nos pasó lo que nos pasó, somos dos jugadores en cancha. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.